Música Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les hablo Alquimista Y seguimos un divertido y atractivo parkour Y primeramente en este video quisiera dar saludos a Frank, a Michael Seah, a Kratos, God of War, a Fabricio Algarañas y a Javier Bobadilla Para ustedes un fuerte abrazo Y si quieres seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter están abajo en la descripción Si quieres jugar conmigo, únete a mi club que también está abajo en la descripción Y ahora si comenzamos con este atractivo parkour Y no olvides darle un super alquilay y compartirlo con tus brothers Comenzamos ahora Bueno y esto es Parkour Ninja no Troll Y comenzamos ahora Let's go Vamos, tenemos que pasar este parkour, este atractivo parkour Vamos, sube No sube Sube, sube, sube No quiere subir No quiere subir este A ver, vamos a ver por acá A ver, sube Eso, ahí, ahí subió Vamos, vamos Antes que el otro me gane No Maldito déjame hacer el parkour Toma Toma Maldito Eso te pasa Ahí seguimos Haciendo el parkour Vamos Vamos Sube Vamos Sube Vamos Sube Sube Que tengo que alcanzar el otro que está más allá Vamos Sube, sube Rápido, rápido Miro por acá Vamos Sube Se cayó el otro Vamos Sube Que tengo que alcanzar el que está arriba No me tengo que dejar de ganar en este parkour Vamos Sube, sube, sube Mira el otro Se dio la vuelta para subir allí Pero Si esto se sube acá Más rápido Se sube acá Ya está Vamos Te alcance Te alcance Ahora voy yo Espero no caerme Vamos Espacio Vamos Sube, rápido Vamos Sube, sube Que tenemos que ganar No Pero Casi me caigo Casi me voy abajo Casi me destrozo la cara Bueno Vamos Creo que el otro El otro Está con ventaja Y otra vez Vamos rápido Que tengo que alcanzarlo Está parado Vamos Se ha caído Y ahorita sí Estoy en ventaja Estoy A ver Espera No subes Con la gasolina Listo A ver Salta por acá Espero no electrocutarme A ver A ver A ver A ver Ahí Salta Casi me electrocuto A ver Cuidado Con cuidado A no electrocutarme A ver Por poquito A ver Subo ahorita sí Vamos Vamos Que ya Ya la tengo pasada Ya la tengo pasada Vamos Vamos Eso Aquí hay que bajarme Tengo que bajarme Cuidadosamente Si me bajo mal Me caigo Me destrozo la cara Al piso A ver Con cuidado A ver Por acá Que esto es muy engañoso Y me puedo caer Uy Aquí está un poco complicado Listo Listo Ya está Ya está Vamos Vamos Que soy el primero Salta Vamos Salta A ver Uy Casi me caigo A ver A ver Salta Listo Vamos Por aquí Vamos A ver A ver Aquí A ver Salta A ver Bajamos A ver Aquí Aquí tengo que botarme No Vale Vale Y así se pasa Este Parkour Soy el primero En pasar Aquí A coger Las armas A coger Todas las armas Las armas Y municiones Para Para matar Porque yo tengo que matar Tengo Que sacar sangre Tengo que matar Voy a coger Todas las armas Para matar A ver Aquí Nadie Tuvía no se pasa El parco A ver A ver No Todavía no se pasa En el parco Y otra Sí Antes de matar Hacer el baile De la muerte Listo Ahorita Sí Primera muerte Hola La segunda muerte Listo A ver Dónde está Ahí estás Muerto Lo hice Volar A los tres Vamos a subirme Por acá A matar De más cerca Y hacerlo Volar ¿Dónde está? Mira Allá está El otro Ya está Ya lo veo No creo Que lo A ver Te voy a hacer Volar Boom Te di A ver Pero mira El otro Quiere hacer La trampita Para coger Las armas Pero no Y a ti Casi te mato Toma Muere También muere Toma Muere Tú también Te destruí Y ahora Cojamos La insurgent La máquina Destructiva A ver Lo pongo Para aquí Porque tengo Una idea Pero primero Déjame matar A este Toma Toma Para ustedes Le hice Volar A ver Cojamos Del tanque Para empujar El insurgent A ver Quien es el primero En agarrarlo A ver Vamos a empujarla A ver Ahí está A ver Empuja Vamos Empuja Ahora sí La aplasto A ver Quien es el primero Que la agarra Mira Mira Como Cuesta Se ha tirado Se ha revalado Creo Y cayó A ver Dónde está Por aquí Creo que había Uno Bueno Pero mira Como se divierte Este Atropellando Pero espera Aquí alguien Está Está ahí Quiere hacer La trampita Lo voy a matar Toma Muere Bueno Ahora sí Ya te divertiste Es mucho Te tocó Ahora ser destruido Toma Toma Apenas te hice girar Y bueno Ya después de destruir El insurgent Ahora Les toca morir Tomen Muere tú también Mira Ya está el otro Se va a ir Pero no lo voy a dejar Que se vaya Primero tiene que Morir Tú también Tienes que ser destruido Tú también Pero no te salvas Porque vas a morir Pero mira Mira como están parados Creo que están listos Para irse del parkour Yo no te voy a dejar Muere Directo en la cabeza Ahora voy yo Con este Esta máquina Destructiva Con este Blindado Destructivo Casi lo atropello A ver Sube Pero primero Deja Hacerlo Destructiva Este Hacerlo volar Muere Listo La sube Pero no ahí Sino arriba Para Dispararles ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ¿Qué quieres Hacer Tú Este S ha ido Del parkour Oh What the fuck No me di cuenta En cuanto subió Pero igual Quería morir Oh Maldición No puede ser Me mataste Toma Muere Por matarme También muere Jajaja Oh Uno se la ha pasado Se la ha pasado Pero bueno Ya al final Me va faltando Al minuto Para terminar El parkour Muere Muere Y ahí está Y ahí está Y me diste Jajaja ¿Dónde está? Se ha escondido Se ha escondido Que lo quería matar Y se ha escondido ¿Dónde está? Muere Ah No Maldición Me diste No te escondes Pero no No te vas a esconder De mí Y te toca morir Jajaja Maldita Maldita Se ha Me diste Jajaja Me morimos los dos Bueno chicos Y así terminamos Este parkour Si te gustó El video Dale un super Like Te ha hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente Parkour